Super Luna 11-12 de agosto 2022. Fuerte energía. Luna llena en acuario. Ritual para la buena salud. Hola, deseo que estés muy bien. Esta Super Luna será la tercera y última del año, y se le llama así porque está más cerca de la Tierra y se ve enorme y muy brillante. De acuerdo al horario de cada país, unos anuncian la luna llena el 11, otros el día 12. Puedes ver en internet a qué hora saldrá la luna en tu ciudad. Mira, aquí dice que para Ciudad de México y zonas conurbadas es el día 11 a las 20.36 horas. Por lo que para efectos del ritual que te compartiré, este se hará el día 11, pues quiero aprovechar la vibración tan espiritual que tiene por ser número maestro, y en esta ocasión será un ritual para tener buena salud, para fortalecer nuestro sistema inmunológico, porque lo principal que tenemos, además de nuestra vida, es nuestra salud. Además de que la numerología del día 11 acompaña muy bien, pues el 11 del día, el 8 del mes y el 6 del año nos dan otra vibración muy espiritual que es el 7, y para la salud es importante abrir ese puente de comunicación con las fuerzas divinas para que atiendan nuestra petición. A esta superluna se le conoce como luna del esturión, pues es la mejor época para pescarlo. Tendremos una energía muy fuerte con esta luna que estará en el signo de acuario. Esto significa que nos facilitará el tomar decisiones, ponernos en acción. Nos da esa rebeldía necesaria para defender lo que queremos, ir por ello con todo. Pero también es importante tener presente que en fase de luna llena, las emociones están a flor de piel, la agresividad aumenta, la confusión, la intolerancia, la melancolía. Siempre, en luna llena, hay que guardar mucha serenidad, templanza, prudencia sobre todo, para no dejarnos arrastrar por la vibración colectiva que suele generar la luna llena. Esta poderosa influencia, como sabes, también se utiliza para potenciar trabajos de magia y brujería de luz que tengan un propósito positivo, jalamos toda esa energía e influencia para el bien. Tener una buena salud es un tesoro, es invaluable, y es el deseo, me atrevo a decir, de todos, pues sin salud no hay nada, no se disfruta nada. Quiero aclarar que los rituales mágicos no son para sustituir ningún tratamiento médico, son acompañamientos para potenciar nuestra intención para estar bien. Es importante tener presente que hay diversos puntos que ameritan nuestra atención. Por ejemplo, ¿qué tipo de pensamientos repetitivos tenemos que nos roban la paz? ¿Qué tipo de emociones son las que nos dominan la mayor parte del tiempo? ¿Es miedo? ¿Es ansiedad? ¿Pesimismo? Muchas de las enfermedades que nos atacan entran precisamente cuando abrimos la puerta de nuestro cuerpo emocional. Si tenemos constantemente pensamientos o emociones negativas, debilitamos nuestro sistema inmunológico. Por supuesto que hay enfermedades que nos atacan simplemente porque así tiene que ser. Son parte de nuestro proceso de evolución individual. No todas son responsabilidad nuestra. ¿Eso de que todo lo que te sucede es por tu culpa? Pues no, en lo personal no lo comparto. Hay cosas que venimos arrastrando de otras vidas o bien que estaban destinadas a estar, como te lo digo. Pero si es muy cierto que las enfermedades sean del origen que sean o sirvan al propósito que sirvan, se fortalecen si nuestro cuerpo emocional y nuestros pensamientos ayudan. Lo mismo se debilitan si procesamos esos pensamientos y emociones y los transmutamos a energía positiva. Adicionalmente, nuestros hábitos alimenticios, nuestros hábitos de movimiento también tienen que ver. Hay que movernos más, ejercitarnos más, comer bien, pero sobre todo comer sin culpas. Hay que disfrutar la comida al máximo, agradecerla, honrarla, no desperdiciándola y agradeciendo a los seres que nos proveen el alimento vital, hidratarnos bien, etc. Dicho esto, como complemento, el ritual que te comparto va a ser en dos partes. Este ritual se hace dentro del día 11, repito, para exaltar la vibración 11 y 7, porque en esta ocasión vamos a invocar una energía divina. La energía del arcángel Rafael y su llama sanadora verde. Este ritual incluye agua lunar con el propósito específico de limpiar nuestro organismo, que se lleve todo lo malo que haya dentro de nosotros. Pero bueno, vamos por partes. Esto es lo que necesitarás. Todas las hojas que te mencionaré son secas. Necesitarás hojas de eucalipto, hierbabuena, menta, mejorana, ruda y romero. Puedes usarlas todas juntas o puedes usar tres, dos, una, las que tengas, pero que sean estas, cualquiera de estas hierbas que te menciono. Si no tienes cualquiera de estas hierbas, las consigues. Por eso te estoy dando varias opciones. Repito, si las quieres usar todas ellas al mismo tiempo, o solo una o dos o tres de las que tengas dentro de esta lista, está perfecto. La cantidad de hojas que tú consideres van a ser las que vas a usar, porque lo que vamos a hacer es hervirlas en agua. Entonces, según como te guste, muy concentrado o no, eso es al gusto. Yo por lo general pongo tres o cinco hojas de cada cosa en un litro de agua y así, echo las hojas en el litro de agua y las pongo a hervir. Dejo que ve el hervor, que hierva por un minuto o dos, que tú veas que sueltan el aroma, que se pinta el agua y entonces apagas. Cuelas las hierbas porque solo necesitarás el agua y apartas. Las hierbas que quedaron, ya sabes, se regresan a la tierra o las tiras como tú gustes. Bien, ya tenemos el agua que vamos a dejar enfriar. La pones en un recipiente, el que gustes, el que se te ocurra, y entonces la vamos a llevar a consagrar. Para esto, vas a encender una vela o veladora verde, porque vamos a invocar al arcángel Rafael con su llama verde sanadora. Encendemos la vela con cerillo y ya sea que de acuerdo a tu religión, tengas tu propia oración al arcángel Rafael, o de lo contrario, vamos a pedirle desde nuestro corazón, con intención, con agradecimiento y fe, que nos conceda el favor de una excelente salud. Si tienes alguna enfermedad, pedirás para que te sane. Mientras lo haces, harás una visualización creativa en donde veas que su rayo de luz verde entra en ti y depura todo tu cuerpo y elimina todo lo malo, te sana, te fortalece. Puedes tardar en esta visualización lo que gustes, tomarte el tiempo que gustas para ello, observar la flama de la vela verde, y agradecerás al arcángel Rafael que te ha escuchado. Una vez hecho esto, decretarás que el agua de hierbas que hiciste, que tienes en un recipiente, se consagra, se carga de energía sanadora, purificadora, por la gracia y poder divino del arcángel Rafael. Y le agradeces y bendices, y dejas el recipiente con el agua en donde pusiste tu vela verde una hora o dos, más o menos, para que se consagre y se beneficie de la llama. Después puedes apagar la vela, ya sabes, con tus dedos, o con una tapita. Nunca le soples para apagarla, pues diluyes la fuerza del ritual. Una vez hecho esto, mojarás tu cuerpo con el agua, y mientras lo haces, decretas que te está limpiando, te está fortaleciendo, pero lo haces con cariño, con calma, con amor hacia ti. Estás poniendo en tu cuerpo desnudo agua consagrada, con la gracia y poder del arcángel Rafael. Una vez que ya mojaste todo tu cuerpo con el agua, quitarás el excedente con tus manos, pero no te seques con una toalla. Deja que el agua se seque sola en tu piel. No te preocupes, no huele mal, al contrario, pero sí es importante que dejes que actúe en tu piel. Una vez que esté seca, te sugiero vistas algo de color verde. Hay que potenciar la energía sanadora del color verde al máximo ese día. Por otro lado, harás tu agua lunar. Todo esto antes de que salga la luna. Si no sabes cómo hacer agua lunar, te dejo el video en comentarios, en la caja de descripción de este video, y en los recuadros que aparecen al final de este video. Le das clic al recuadrito que dice agua lunar, y te lleva directamente al video en cuestión. Bien, puedes etiquetar tu agua lunar para el objetivo específico de sanarte, de limpiar tu cuerpo, fortalecer tu sistema inmunológico, lo que tú necesites. Al otro día, es decir, el día 12, comenzarás a tomar esa agua lunar en ayunas. Un vaso. Con un vaso tienes de agua lunar, diariamente, con la conciencia de que es un agua cargada con la superluna, que te limpia tu organismo, que lo limpia de impurezas, de radicales libres, de toxinas, bacterias, virus, etc. Es un agua que fortalece tu sistema inmunológico. Diario la tomarás en ayunas. De hecho, el agua lunar se puede tomar siempre, ya que es agua pura, energizada, con las lunas llenas, y con la intención que tú le das. Haciendo hincapié en que estos rituales, o el agua lunar, no sustituyen ningún tratamiento médico, pero vaya que pueden ayudar a ese tratamiento a trabajar mucho mejor. Deseo de todo corazón que este ritual te ayude y te fortalezca. Hecho está. Amén. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima.